Gente, bueno, siempre tienes la botonpa de sofá porque soy así, soy muy preocupado, me encanta tu nombre de sofá. No, soy trabajador, trabajo en la bandida por discapacidad. Si no me conoces, ya tú llegueras, en mi canal de Anteguo, somos una familia cristiana sin insultos. Ahora, hay algún otro que insulta. Voy a enseñaros una partida por fin de caldo dutti móvil, me la he descargado y espero jugar pronto con un amigo mío. Una partida que tengo ganas, la verdad, tenemos ganas de hacer duetos como hacíamos antes. Y picar no son más, yo tengo buenos recones de estos fuegos. Es muy viciable, la verdad. Y si puedo meter más caldo dutti, me tenéis más caldo dutti. Y si veo que ya tiene muchos likes, lo haré. Y si tiene más de mil likes, me tenéis de rubio. De rubio, señores, es que yo costo más el peor y me tenéis de rubio. Así que ya sabéis, pues por tradición. Suscribíos al canal y si veo que llegamos a 150 en dos días, me tenéis de rubio. Y es que vamos, es que lo voy a hacer sin pensar más dos veces, ¿vale? Así que nada, mi gente, sí, espero que me arrepienta de esto, pero veo que no. Así que vamos, es para ello. Gracias. 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 Gracias.